Todos tranquilitos. Ahora sí, partida. Salieron los competidores. Retrasa un tanto el caballo Mi Guerrero, que da última aunque con su velocidad característica se recupera. Va de inmediato por dentro, Ambachator y al costado, Pelo de Humo. Mi Guerrero pasa el tercero, Zulimamba cuarto, quinto corre Rey Vulcano. A dos cuerpos de la punta, luego lo hace a seis el Ferretero junto a Roby. Y se quedó el caballo navegante a nueve cuerpos en el último lugar. Ahora la pelea es con Mi Guerrero por fuera y Cindy Carrero pasando al primer puesto. Insiste por dentro, Pelo de Humo, el cual no huye a la pelea. Domina por dentro, Pelo de Humo y Mi Guerrero al costado. A cuatro cuerpos en el tercero corre Rey Vulcano, que se aproxima Peligroso. Seguidamente lo hace el caballo Zulimamba, Ambachator, como el mejor del resto cuando vienen a la última curva. Entran en la recta final. Se escapa Pelo de Humo en los 350 finales. Se ataca para el segundo el caballo Rey Vulcano junto a Zulimamba, aunque vienen un tanto abiertos. Pelo de Humo adelante en los 200 finales. Ataca para el segundo Rey Vulcano con Zulimamba. Adelante, Pelo de Humo, Rey Vulcano. Fuerte por fuera, domina Pelo de Humo, Rey Vulcano por fuera. Sobre la reya, ganó la carrera Rey Vulcano. Sobre Pelo de Humo, el ferretero Zulimamba, luego Anrobian, Bachator, penúltimo. Llegó el caballo navegante, Trotandito Mi Guerrero, arriba, último. En una prueba que ha sido sometida a observación por las autoridades hípicas. Final cerrado entre Pelo de Humo, el 4, y Rey Vulcano, número 9. Pelo de Humo con Carlos Brito, Rey Vulcano con Isaac Espinel. Sería la primera victoria para Isaac Espinel, aquí en la rinconada. De ganar con este caballo Rey Vulcano, claro, podría yo errar, mas no así. La fotografía, 68-2.